Cinema 23 está con Diego Velázquez, nos metimos en el rodaje de Necronomicon, ya te vemos con un look diferente, te vimos en Nafta Super, en Kriptonita, en La Larga Noche de Francisco Santos, hablamos por teléfono para Cinema 23. Contanos, ¿qué se puede adelantar de esta película que va a dar que hablar por el género? ¿Qué te puedo adelantar? Tu personaje, tu personaje. Estamos ahora en la cuarta semana de rodaje, nos queda una semana ya para terminar, fueron un rodaje de cinco. Yo hago a Luis Abramovic, que es el protagonista, que es un bibliotecario, restaurador de libros, que no sabe un poco la situación en la que se encuentra hasta promediada la película, que es que hay unos guardianes de libros. No sé qué puedo contar y qué no. Podemos adelantar, según dice la sinopsis, es que nos vamos a meter en un universo de terror oscuro relacionado con un... Lovecraft, sí. Y además muy apoyado, como muy traído a Buenos Aires, con un desarrollo en cierto mito que hay de que a Borges le gustaba Lovecraft y por eso había... Que custodiaba un determinado libro. Claro, en realidad es así. Lovecraft genera esta fábula del libro de los muertos y dice que hay tres en todo el mundo y uno lo sitúa en la biblioteca de Buenos Aires. Entonces el guión toma un poco eso también como si eso hubiera sido cierto. Lo que sucede es que al principio de la película se descubre que en la biblioteca hay unos cuartos tapeados que aparecen donde hay libros prohibidos y entre esos libros está el Necronomicon que tiene que encontrar su nuevo guardia porque el guardia que lo está cuidando hasta ahora que Federico Lupi pronto va a morir. Es una película que bueno, hay mucho croma porque veremos muchos efectos. Hay muchos efectos, hay mucha gente muy talentosa trabajando en eso, gente muy apoyada, muy vinculada al cómic, el guión está escrito por gente que escribe cómics, es muy placentero porque hay gente que sabe lo que está haciendo, como que viene con una gran tradición atrás y a la vez queriendo hacer algo nuevo, ¿no? Y más acá. Bueno, no vamos a adelantar mucho más, vamos a mostrar algunas imágenes. ¿Qué expectativa tenés? ¿Ya habías hecho algo de este género o no? No, terror no, fantástico, había hecho ahí con Kriptonita un poco, una especie de... Que no llegaste, que habíamos hablado la última vez en la cómic, vamos a ver si se viene otra temporada y te dan algún tipo de poder. Vamos a ver, estamos charlando eso. Bueno, te dejamos que sigas rodando. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Nos vemos en Cinema 23.